Manizales Manizales fue una de las ciudades donde se realizó el lanzamiento de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación. La Universidad Autónoma de Manizales recibió a representantes de varios departamentos, quienes dieron a conocer sus investigaciones sobre la producción de biocombustibles a partir de desechos del café y otros cultivos. Como cierre del evento, fue iluminada la cúpula de la antigua estación del tren, mediante la producción de energía gracias al pedaleo de varias bicicletas estáticas, actividad que fue denominada Pedaleando e Iluminando el Patrimonio. Esta jornada fue un abre bocas de lo que se vivirá hasta el 31 de octubre en todo el territorio nacional. El municipio de Izmina, Chocó, también fue parte del lanzamiento de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento contó con la participación de autoridades locales y departamentales y directivas de conciencias. Además, representantes de varios departamentos del país asistieron para intercambiar experiencias reales de producción de energías limpias y sustentables. La atención de los asistentes se concentró en la producción de jugos mediante el pedaleo de bicicletas estáticas, que accionaron a su vez licuadoras caseras. La actividad fue denominada Bicijugos Chocuanos, gracias a prototipos construidos a partir del uso de fuentes no convencionales de energía.